Y seguimos con más pavos, las únicas chicas. Soned, el poder de la música, de la música. Hoy es un día especial en tu vida, el día que tú llegaste al mundo. Fuiste la alegría para toda tu familia. Y junto a tus amigos te cantamos en tu día. Felicidades, felicidades, por el día de tu santo, todos te cantamos. Felicidades, felicidades, que cumplas muchos años más llenos de alegría. Y para Ramiro Fuerte, con cariño, las chicas. ¡Ahhh! 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 Gracias por ver el video.